¡Suscríbete al canal! Hola compañeros, una vez más un servidor DJ Rob de Unixown, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy, cubrimos una quinceañera en la ciudad de Los Ángeles, como pueden darse cuenta ya tenemos aquí algo de equipo afuera, según yo estaba grabando hace rato desde que llegamos y empezamos a bajar todo, pero no se me olvidó apretar el botón para grabar, pero bueno en fin, por aquí tenemos al compa René que nos ayuda el día de hoy, también por ahí anda el DJ Gutiérrez directamente desde Bowen Park, el día de hoy somos tres porque traemos toda la artillería el día de hoy, traemos todo el equipo, vamos a poner dos pantallas, traemos los gatos, ya tenemos uno de ahí, de este lado y otro, de este otro lado, vamos a poner la portería completa, vamos a poner cuatro estructuras de seis pies, horizontales, perdón, vamos a colgar seis moving heads, traemos cuatro Intimidators 350 de Chauvet y las dos NXT One, vamos a poner apliring, todo alrededor, vamos a poner un monograma en aquella pared de allá, traemos el show del robot, traemos el four booth, traemos Dancing on Clouds y pues ya estamos en acción, ya estamos por ahí instalando, por aquí tenemos al colega DJ Gutiérrez ya terminando de acarrear lo último del equipo, chéquense aquí tenemos el carrito con las NXT One, aquí tenemos las Intimidators, dos en un carrito, dos en otro, traemos el sistema completo, traemos las DAS Audio 218 Vantec, traemos las KW 152 y vamos a poner las Turbo Sound también, por si acaso nos llegara a faltar algo de audio aquí, pues el salón está un poco, está un poco largo, como se pueden dar cuenta, vamos a seguir con la instalación, para que no se nos haga tarde y no nos gane el tiempo, en este salón tocamos hace alrededor de unos tres a cuatro años, ya habíamos estado aquí, entonces pues sin más ni más, sin tanto wiri wiri, vamos a seguir con la instalación, nos vemos en un rato. ¡Suscríbete! Y Nomás y Cameros un servidor DJ RAV de Inic Sound, estamos listos, estamos instalados en la ciudad de Los Ángeles, les voy a llevar a dar un pequeño tour de como nos quedó el Sair Our pride del día de hoy, como les había dicho, traemos todo el equipo el día de hoy traemos todo el sonido, toda la iluminación traemos uplighting, traemos la estructura completa traemos 6 moving heads por ahí más un ratito vamos a traer el foro booth también estamos buscando por aquí un lugar para acomodarnos se me hace que vamos a estar por aquí en esta esquina vamos a instalar el foro booth, traemos Dancing and Clouds y traemos el show del robot también entonces los voy a llevar a la parte de adentro del salón para que chequen como quedó nuestra usera del día de hoy por ahí ya tenemos al colega DJ Gutiérrez poniendo algo de música de fondo así es que, acompáñennos por aquí tenemos al colega DJ Gutiérrez tras cabina, Mago Pro virtual DJ Pro número 8, nuestro hard drive traemos dos micrófonos de Shure inalámbricos aquí el DDJ-SR de Pioneer Mixer por allá tenemos la Mixer, la Behringer Q802 traemos este Shure traemos el American DJ a MyDMX 2.0 USB port por allá tenemos el otro micrófono Shure te los voy a mostrar de qué lado de este lado de este lado tenemos por aquí el GLX-D4 que es el que vamos a usar para la ceremonia aquí ya tenemos a los colegas por ahí de la banda ya están por ahí conectando el sistema de audio para la banda ¡Gracias! 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 ¡Si uno se agacho! A ver las mujeres, amen. ¿Las mujeres de verdad? Son las que mandan. ¡Arriba las mujeres! Espuyu. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!